Hay una delgada línea entre perder el orgullo y perder la dignidad, el orgullo, el orgullo lo pierdes cuando no quieres perder a alguien que quieres, la dignidad la pierdes cuando decides dejar de quererte a ti mismo por querer a quien no te quiere y es que el amor siempre tendrá un límite y ese límite es la dignidad porque ese respeto que cada uno tenemos por nosotros mismos tiene un precio muy alto y jamás aceptará rebajas con las que es hacia un amor que no llena, un amor que duele y que vulnera. Decía Pablo Neruda que el amor es corto y el olvido es muy largo, ahora bien entre medias siempre queda esa luz de luciérnaga que se enciende de modo natural en las noches oscuras para indicarnos dónde está el límite, para recordarnos que es mejor un largo olvido que un largo tormento en el que terminemos vendiendo nuestra dignidad. Lo creamos o no, la dignidad es ese hilo frágil y delicado que tantas veces comprometemos, que puede quebrarse hasta descoser los vínculos de nuestras relaciones afectivas. Son muchas las ocasiones en que cruzamos esa frontera y lo hacemos sin querer, hasta dejarnos llevar por unos extremos en los que nuestros límites morales se vuelven débiles. Pensamos que por amor todo vale la pena y que cualquier renuncia es poca, porque el amor y la dignidad son dos corrientes en un océano convulso, en el cual incluso el marinero más experimentado puede perder el rumbo. A menudo suele decirse que al orgullo lo alimenta el ego y a la dignidad del espíritu. Sea como sea, estas dos dimensiones psicológicas son dos habitantes cotidianos en las complejas islas de relaciones afectivas y que en ocasiones suelen confundirse, el orgullo por ejemplo es un enemigo sobradamente conocido que suele asociarse al amor propio, no obstante va un paso más allá, porque el orgullo es un arquitecto especializado en alzar muros y en tejer alambradas en nuestras relaciones, en aderezar con arrogancia cada detalle y en hendir el victimismo en cada palabra, aunque bajo todos estos actos destructivos lo que se enmascara en realidad es una baja autoestima. Por su parte la dignidad es justo lo contrario, actúa escuchando en todo momento la voz de nuestro yo para afianzar lo más bello del ser humano, como es el autorrespeto, sin olvidar el respeto por los demás. Aquí el concepto del amor propio adquiere su máximo sentido porque se nutre de él para protegerse sin dañar a otros, sin causar efectos colaterales, pero validando en todo momento la propia autoestima. la dignidad tiene un precio muy alto, la dignidad no se vende, ni se pierde ni se regala, porque una derrota a tiempo siempre será más digna que una victoria si logramos salir enteros de esa batalla, con el rostro en alto, el corazón entero y una tristeza que acabarán desinfectando los años y las ilusiones renovadas. Lo que suele pensar, la gente suele pensar que no hay nada peor que ser abandonados por alguien a quien queremos, y no es así. Lo más destructivo es perderse a uno mismo amando a quien no nos quiere. En el amor sano y digno no caben los martirios ni resignaciones, esas en las que nos decimos que todo vale con tal de estar al lado del ser amado, porque en realidad donde nos posicionamos es a su sombra. Ahí donde ya no quedarán más días soleados para nuestro corazón, ni aliento para nuestras esperanzas. Para evitar caer en estas convulsas corrientes afectivas, vale la pena reflexionar en las siguientes cuestiones que sin duda pueden servirnos de mucha ayuda. No estamos obligados a dar respuesta a todos los problemas de la pareja, a ofrecerle aire cada vez que respire, ni a tener que apagar tu luz para que él o ella brille. Recuerda donde está el auténtico límite, en tu dignidad. El amor se siente, se toca y se crea cada día. Si no percibimos nada de esto, no servirá de nada pedirlo, y menos esperar sentados a que acontezca un milagro que no tiene sentido. Asumir que ya no somos amados es un acto de valentía y que nos evitará derivar en situaciones tan delicadas como destructivas. Por eso el amor jamás deberá ser ciego. Por mucho que se defienda esta idea, siempre será mejor ofrecerse a alguien con los ojos bien abiertos, con el corazón encendido y la dignidad muy alta. Sólo entonces seremos auténticos artesanos de esas relaciones que valen la pena, donde respetar y ser respetados, donde crear cada día un escenario sano donde no todo vale, sin juegos de poder ni sacrificios irracionales. Porque recuerda que la dignidad es, y será siempre el reconocimiento de que somos merecedores de cosas mejores. Porque recuerda una cosa, y recuérdala bien. siempre será mejor una soledad digna a una vida llena de carencias, a relaciones incompletas que nos hacen creer que somos actores secundarios en el teatro de nuestras existencias. No lo permitas, no lo permitas. No pierdas tu dignidad por nada, ni por nadie, mírate bien, estás para que te amen. bien, que se rompan las ventanas cada vez que pasas cerca, y se hagan grietas en el piso con los zapatos que tocas, para que piensen en ti cuando se apaguen las luces, y seas el primer deseo que alguien pida al despertar. Pero mírate bien, no estás para que te engañen, ni para que te quieran a medias. Estás para ser prioridad, y nunca una segunda opción. Te lo digo yo, que sé perfectamente lo que vales. Me encantaría saber que te hizo sentir este audio. Por favor, házmelo saber en la barra de comentarios. Tu respuesta siempre será mi motivación más grande para seguir creciendo contigo. Tengo buenas noticias para todas aquellas personas y nuestros seguidores que les encanta y que les gustan mucho los audios de motivación deportiva y de vida, y les tengo una gran sorpresa porque muy pronto retomaremos nuevos videos de motivación, para que retomen su vida con más fuerza, para que retomen sus actividades deportivas y logren sus objetivos con la motivación que tanto necesitan. Síguenos a través de nuestras distintas redes sociales como Facebook e Instagram, donde todos los días encontrarás palabras que te aseguro van a tocar tu corazón. en la descripción de este video les comparto el link para que puedan acceder con facilidad y estar cada vez más cerca. Cierra tus ojos, pero ciérralos bien, porque desde aquí te estaré abrazando con todas mis fuerzas. Soy Sergio Melchor y estás, estás en el mejor lugar, en un viaje a la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!